Murcia, guionista, que rodaste mía y tu voz en su caso. Ah, Manolo, sí, sí, claro, claro. Pues es que nos... No, es que claro, dicen Manolo, Manolo... Así se llama en el Twitter, yo, ¿qué quieres que le haga? Es que nos sigue desde que decía a ti, ¿sabes? Que nos dimos cuenta. Y resulta que ahora, como estamos colgando los cortos, nos dijo que un abrazo de su parte y que... Pero estaba escrito, joder. Sí, sí, que nos sigue y me sigue hasta a mí el personal y todo. Digo, ¿por qué me sigue a mí? Pero bueno... Yo voy a Murcia, ¿sabes de la familia? Y no tengo tiempo de quitarle a nadie. Sí, se nos dijo que... ¿Habéis entrado el programa? ¿Habéis entrado o no? No, sí, hemos llegado aquí a las cuatro y media. Yo he tenido ISTE. Tú. Ah, vale. ¿Tú no tienes luke? ¿Te has jugado? Yo, como estar en Huelva, apoyo también. Ah, vale. Muy bien, solidaridad obrera. Hombre, yo apoyé, te apoyé a todas las huelvas este año. ¿Tú te ha quedado la hormiguera o qué? Vamos a ver si vemos a Kim, que viene el invitado, pero de momento no. Y ya, así que sí, ya no sé cuándo volveremos. Bueno, estas a lo mejor vienen la semana que viene, ella y Andrea, pero... Bueno, pues nada, guay. Nos veremos pues. Es que yo es que llevo un poquillo prisa hoy. Bueno, pues nada. Me siento que tengo fiesta con la peluquería. Bueno. Me siento fatal porque es fiesta como algo de... Bueno, pues nada. Que nada, muchas gracias. Vamos a hacer el músico. Vale. Adiós a todos.